Agua de la noche Agua de la noche Agua de la noche Yo blanco, hago pasar bien mi ser, cuando quiéreme, como se quiere por primera vez, quiéreme, quiéreme para los restos de la vida, quiéreme como se creen todos días, quiéreme de no sé, quiéreme de día, quiéreme, como se quiere por primera vez, quiéreme, quiéreme para los restos de la vida, quiéreme que mi alma es una bulería, como se quiere por primera vez, y como se quiere por primera vez, tu corazón, suurraré mi beso tan oscure, que jamás tu mena fuera así, jamás besaré como te beso a mi, créeme, créeme porque es tan cierto lo que digo, Como lo es el sentimiento de un sustento, como el frío que siento fiel, de abrigo, sin beso, sin ser Quiereme como se quiere por primera vez, quiereme, quiereme para los restos de la vida Quiereme como se que tú me hacía, quiereme de noche, quiereme de día, quiereme como se quede por primera vez, quiereme, quiereme para los restos de la vida Quédate que mi alma es una mujer Quédate que mi alma es una mujer, pero déjate llevar, por el sueño que una vez vivimos Quédate que mi alma es una mujer, quiereme como se quede por primera vez, quiereme, quiereme para los restos de la vida Quédate que mi alma es una mujer, pero déjate llevar, por la vida Oh no, oh no, oh no 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 No, oh no, oh no, oh no No, oh no, oh no, oh no, oh no No, oh no, oh no No, oh no, oh no No, oh no, oh no, oh no No, oh no, oh no No, oh no, oh no, oh no, oh no No, oh no, oh no No, oh 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 no, oh no No, oh no, oh no No, oh no, oh no, oh no No, oh no, oh no, oh no, oh no No, oh no, oh no No, oh no, oh no, oh no, oh no No, oh no, oh no, oh no No, oh no, oh no, oh no No, oh no, oh no No, oh no, oh no Te amo Lola Traeme una aguita ahi El punto hace que quieren? que quieren? vamos 1 2 Ooooo Gracias por ver el video.